Conjuntamente la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente estamos en esta conferencia de prensa anunciando oficial y públicamente que se va a intensificar de manera rigurosa el control al viaje de menores de edad. En la terminal de buses ya hemos aperturado ayer una oficina que atenderá desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche al público para hacer control principalmente a menores de edad en viaje. Padres de familia o tutores deben obtener una autorización de viaje de la Defensoría de la Niñez para trasladar o viajar con menores de edad, sea al interior del país o fuera del país. Si no hay esa autorización no se va a permitir el viaje de menores de edad y esto no es nada nuevo, esto se hace el control de manera permanente solo que ahora por la temporada de vacaciones en que va a haber mayor tráfico de niños, niñas, adolescentes al interior del país o fuera del país es que necesitamos intensificar este control que está establecido en la norma tiene que haber autorización de viaje con el consentimiento de padres de familia con el consentimiento del tutor en el caso que corresponda e incluso bajo conocimiento de la autoridad judicial competente en algunos casos específicos. Una de las atribuciones que tiene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es la de emitir las autorizaciones de viaje. En ese marco nosotros vamos a realizar operativos conjuntos de coordinación a través de la Policía Nacional de realizar el control de menores que viajen dentro del territorio nacional como bien ya señalaba don José Manuel, hay una oficina aperturada en la terminal de buses la cual atenderá como bien manifestaba a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche donde son horarios donde se da la mayor afluencia de personas que realizan viajes entonces las personas que quieran recabar este permiso o deben recabar este permiso pueden apersonarse también a nuestras oficinas en la central que se encuentra acá en la calle Vallivian entre Juan XXIII y San Pedro. Los requisitos son muy sencillos, fotocopia del documento de identidad tanto de los papás de los dos padres y fotocopia del carnet o certificado de nacimiento del menor de edad en caso de que solo viaje uno solo de los padres, el papá que se quede debe autorizar el viaje de su hijo ¿Se considera menor de edad hasta qué edad? Hasta antes de cumplir los 18 años de edad Gracias.